hola a todos y bienvenidos a mi juego que lo he llamado pokemon friends edition porque porque no porque no y bueno pues está la portada que le he puesto así un poco poniendo los personajes principales por encima no son los amigos que te acompañan a lo largo de la aventura y tal y bueno vamos allá vamos a darle a enter y a cruzar voy a empezar una partida porque esta es una parte que tenía yo de prueba para ir testeando y tal eso también me servirá para para probar yo mismo mi propio juego y ver si hay algún buco algún fallo que yo pueda solucionar bueno esto sigue siendo por default sigue siendo el profesor o contándote tu vida de todo el tema porque tampoco es algo que me importe ni para mí sea imprescindible cambiar así que para mí o sea lo que dejaré para al final y bueno pues también os voy a dejar el enlace de descarga del juego en la descripción por si queréis jugarlo vosotros mismos porque bueno porque no la verdad es que es bastante un poco loco este juego que he hecho tiene cosas como muy muy típicas de pokemon luego cosas tope random y cosas muy troll y luego cosas muy difíciles que no tienen sentido que sean tan difíciles no sé es un juego muy que te sorprende no las cosas que pasan voy a llamarme ves pero no cabe como siempre pues arme ok venga vamos allá en esta demo que es 5.0 pues incluye cinco gimnasios los cinco primeros gimnasios la última vez que jugué sólo había uno gimnasio se ha avanzado mucho he puesto cuatro gimnasio es más todas sus casas y todo el tema déjame cambiar una cosa del volumen vale ahora está mucho mejor porque el sonido del juego no se puede cambiar desde el juego mismo tenéis que ir a al mezclador de volumen de vuestro sistema no aquí abajo a la derecha donde siempre y ahí bajarlo vale y ya está recomiendo dejar el volumen del juego porque he puesto músicas temáticas para cada cosa y tal y forma parte de de mi creación no entonces pues está bien dejar el eso y bueno entonces esto empezamos delante de nuestra casa podemos entrar no y está nuestra madre que nos dice que tal no sé qué todo bien con la mudanza si ya estás listo deberías empezar dirigiéndote al laboratorio está a nada hacia la derecha nada más salir necesitas un pokemon inicial muy bien aquí tenemos pues nada es la lista de las cosas de la mudanza parece que ya está todo vale supuestamente nos hemos mudado a esta región venimos de otra región aquí pone casa de army vale y este es el puerto wingo una pacible pueblo con aires costeros muy bien vamos aquí al jardín o lo que sea de la casa para coger las zapatillas deportivas que están no me pregunto es por qué las he puesto aquí pero como es algo muy importante pues cuanto cuanto antes las tengas mejor vale está claro vale entonces aquí tenemos como como una casa que parece que se puede entrar pero no dice vía subterránea cerrado creo que hay un peliper por ahí por el otro lado aquí hay otra vía subterránea parece pero está cerrado también más adelante se desbloquean y bueno vamos a visitar un poco esto supuestamente si intentamos salir sin haber escogido pokemon inicial pues eso nos dice esto no puedo marchar si soy un pokemon debo ir al laboratorio pues vamos al laboratorio laboratorio pokemon vamos allá y bueno al igual que la primera vez que jugué pues lo que subí del juego solo se puede elegir a eevee es tu pokemon inicial pues no os preocupéis porque tendréis un montón de pokemon para elegir en el futuro de capturar en muchos sitios y un eevee es un buen pokemon inicial porque lo puedes evolucionar en muchos pokemon distintos y bueno aquí está la pokédex vamos a ver que nos dice el profesor todos los entradores aquí empiezan con un eevee que no tenemos presupuesto para más pues solo les llega para un eevee pues es lo que hay se me olvidaba acuerda de pillar la pokédex que está encima de la mesa porque podéis iros sin la pokédex y bueno pues eso mejor cogerla porque es útil a fin y al cabo aquí hay una poción escondida aquí detrás del laboratorio y tenemos aquí un ayudante del profesor hola soy el ayudante del profesor déjame ponerte a prueba y combatimos contra el tiene un porygon allá al lado es el pokemon que va a usar científico jerry los envía a porygon a nivel 5 al principio tendriamos que no tener muchos problemas vamos a dar placaje usa conversión 2 usa conversión 2 otra vez no me acuerdo lo que hace la verdad pero también tiene placaje me parece solo que no lo suele usar entonces este combate es bastante regalado y va bien para pillar bastante experiencia nos da mucha experiencia este porygon 119 estupendo ya estamos al nivel 6 vamos por aquí y ahora sí que podemos avanzar bien lo primero de todo aquí hay un señor si no sabes ser agradecido porque podrás lo haré en esta vida ¿estás de acuerdo? si le decimos que sí claro que sí ahí va un pequeño obsequio nos da la silk scarf que es el objeto que si le equipamos a un pokemon le sube los ataques de tipo normal ¿ves? un item que si lo sujeta si lo lleva un pokemon le bustea los ataques de tipo normal así que vamos a darle a Ivy que además de tener esta pues... tiene este objeto así que va a hacer aún más daño con su placaje si me parece este regalo mi caña vieja ¿qué te parece? aunque con una caña vieja no podré pescar muchas cosas interesantes pero... por algo se empieza y este tiene un Finion al 5 se hace destructor pero le hacemos más daño y de hecho que de llevar el objeto ese equipado pues... hace que... aún hagamos más daño y nos manda su segundo pokemon que es Odorfinion al nivel 5 ya está 88 de experiencia subimos a nivel 7 y eso sin salir aún del pueblo en el mismo pueblo hay unos cuantos combates luego hay más o sea podemos ir directo fuera y no pasa nada pero... siempre va bien explorar vale... nos ha dado la caña vieja hola joven entrenador que el viento esté siempre contigo vale... aquí es algo que más adelante podremos usar es un ferry que nos llevará a otro sitio pero ahora mismo pues no podemos esto para comprar... vamos a comprar refrescos unos cuantos... unos cuantos... y ya está... no, 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 ya está, ya está ya está... vale... eh... que más, que más... que más... que sea importante... si veo una tienda por ahí... creo que me la... me la he saltado... bueno, no una tienda... una especie de... de puesto, ¿no? ah... aquí está... vale... aquí no nos venden pociones pero sí que nos venden... eh... pokeballs ya... así que más no suele pues... pillar aquí... yo que sé... 5, ¿no? luego ya nos harán más... nos encontraremos más... o lo que sea... no recuerdo si aquí había puesto algo... no, no he puesto nada aquí... y ahora nos... nos dirigimos a... al centro Pokémon... que está aquí... vamos a curar porque... nos han hecho un poco de daño... estamos... heridos... y ahora hablaremos con este que es... el que... el que nos activa lo del sistema... Hola, soy Frank el Sucio... que es una referencia a Filthy Frank... que es un youtuber... angosajón... que hace humor absurdo... y ahora, bueno... vamos a combatir contra él... porque sí... y tiene un... Travis... tiene un Travis... nivel 5... así que no debería de suponer ningún problema... uh... nos envenena... y ya está... subimos... no... nos quedamos al 7... vale... vamos a curar... otra vez... porque bueno... nos ha envenenado... básicamente... vale... ahora sí... los podemos dirigir... eh... fuera... y aquí tenemos a... nuestro primer... eh... rival... de los cuatro que hay... es el primero... aunque hay más gente... este es el... el... el amigo masculino... que nos manda... ah bueno... también tiene un Eevee... naturalmente... a nivel 7... creo que va a usar una poción... no... el 8... y... tiene un segundo Pokémon... tiene un Weasel... al nivel 6... pistola agua... vale... creo que no hemos tenido... demasiados problemas... podemos debilitar... y... subimos... al nivel 9... tiene que sí... perfecto... porque ahora podemos hacer... lo que quería hacer... Growl... no quiero aprender Growl... de momento... creo que permaneces en forma... pero esto no ha hecho más que empezar... nos vemos pronto... y ahora desaparece... aún no es... eso no se ve igual... realmente... que desaparezca... aunque se vaya caminando... vale... que queda feo... que se desaparezca de repente... pero... luego más adelante... ya... ya... ya lo hago de la otra manera... que podría cambiarlo... si... pero... principalmente... es un hecho... un juego que he hecho para... para entretenerme yo... si alguien más se puede... se puede entretener con él... pues... bien... aquí tenemos un... un personaje... uy... bueno... está la ruta... ruta 1... pelota... que por aquí no se puede... es de... de vuelta solo... pero este no combate... a menos que hablemos con ella... y no nos dice nada... porque hay dos... dos tipos de... los entrenadores... promesa... que son los amigos... y los entrenadores misteriosos... que son... entrenadores misteriosos... que nos los encontramos... varias veces... y esta es una... que es M... y... tiene un Ted... un Ted Ursa... al 7... tiene niveles... bastante... chetados... para... para estar en el primer pueblo... digamos que no haces nada... y vas directamente a hacer ella... y estás a nivel 5... pues te revienta... vale... vale... Ted Ursa... lo tenemos... nos saca su Pokémon estrella... que es Zorua Shiny... nivel 8... nos hace Snarl... que es... Alarido... en español... le dejamos bastante tocado... pero él también nos deja tocados... se recupera con una valla... deberíamos curarnos... bueno... aquí tengo aquí una poción... la voy a usar... me vuelvo a usar... eh... Alarido... ahora... persecución... otro placaje... y... usa una poción ahora... me toca pelotas... pues tendré que usar yo... un refresco... alarido... alarido... placaje... venga... otro más... ya no le quedan pocibles... me parece... ahí está... a ver... 144 de experiencia... y... casi subo al 10... y por último... a Natu... al 7... espero que no me debilite... bueno... me hace destello... me baja la precisión... pero consigo darle... y lo debilito... 110 de experiencia... subo al nivel 10... y... entrenadora misteriosa... M... derrotada... y también se va... vamos a curarnos... un segundo... antes de proceder... hacia la primera ruta... vale... ya no nos queda más... por explorar en el... en el sitio de este... esta es la casa del profesor Gaviota... lo pone aquí... casa del profesor Gaviota... y ya está... así que prosigamos... a la ruta 1... Sendero Bellota... aquí tenemos un letreal... que nos dice... ruta 1... puntos y interés... Sendero Bellota... Lago Surf Kit... Prado Chispa... Claro Valor... y estas son las zonas... que hay en la ruta 1... vale... podemos pasar... de ciertos entrenadores... si queremos... pero por ejemplo... aquí... no tengo más en medio... que luchar... si quiero coger... esta... pokeball... que no sé lo que será... pues sí... si quieres aprender vuelo... aunque no está implementada... la MO Vuelo... aún... porque aún no tengo el mapa... configurado del todo... y necesito... saber cómo será el mapa... para hacer... el mapa... y las rutas de vuelo... todo eso... pues no os preocupéis... porque hay bastantes... atajos... y cosas así... para... para que no tengáis que... patear tanto... un pit-off... así... vale... listos... vamos a coger... esta pokeball... que es... una pokeball... así que genial... y nos colamos por aquí detrás... porque este tiene como... cinco... centrets... así y es muy pesado. Y paso de combater contra él. Uh, Pidoffs, Pidoffs y Sentretts. Luego por la noche cambia y se convierten en Hut-Huts en vez de Pidoffs. Vale, este de aquí es importante porque te da golpecabeza. Sí, enséñame golpecabeza, ahí vi. Porque entre golpecabeza, que tiene esta, y el objeto que lleva hace bastante daño. Os lo digo ya. Vale, le quito Helping Hand total. Y aprendo Headboot. Estupendo. Y bueno, aquí hay unas vallas que voy a coger. Vallas aranja, Oran Berries. Y estas son Melok, creo. No, Pecha Berries. Pecha son Melok, sí. Las del Veneno, las que te curan el veneno. Vale, perfecto. Entonces por aquí, por aquí sí puede ir, pero necesitamos corte y no tenemos corte aún. Que es el claro valor. Y luego por aquí arriba, aquí hay Poliwax. Vamos a ver, por aquí hay un objeto también escondido. Que es una Myracle, sí. Una semilla milagro para si capturamos algún Pokémon de tipo planta. Vamos a ver qué Pokémon nos encontramos. Aquí en estado salvaje. Un Sentret. Claro que sí. Pero vamos directos aquí. Vamos por aquí porque aquí hay un entrenador, me parece. Sí. Un pescador. Saca Magikarp. Como no. Pero de un Headboot seguro que le despachamos. Poliwax. Y por último, Wingull al 6. Subimos a nivel 11. Estupendo. Y ahora aquí tenemos otra zona que es el lago Surge Kit. Como veis hay Surge Kit en el agua. Y aquí tenemos ya pues entrenadores cazabichos. Creo que ahí hay un objeto. Vale. Vamos a cogerlo. Una Super Ball. Genial. Un Pokémon salvaje. Que es un Surge Kit. Un Surge Kit. Pero no. No quiero un Surge Kit. Es. 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 Más que Arae no es muy fuerte. Uy. Me ha pillado este. Tendré que combatir contra él. Vale. Me manda su Surge Kit. Ataque rápido. Poltecabeza. Muerto. Y otro Surge Kit. Ataque rápido. Golpecabeza. Y debilitado. Vale. Estupendo. Vamos por aquí arriba. Creo que este no nos ve desde aquí. Vale. Tenemos que acercarnos uno más para que nos vea. Vale. Vale. Aquí tenemos uno de otro de los amigos. Pero quiero ir por aquí. A ver. Esas ruinas ahí. Estoy seguro que hay algo interesante en ellas. Pero no parece que vaya a ser fácil acceder. Solo un entrenador que haya mostrado en todas ocasiones su valía podría echar esas rocas a un lado y entrar en las ruinas. Pues ciertamente no tengo fuerza. Así que no puedo pasar. Como veis aquí. Pues necesito fuerza para entrar. Alguien me dijo que aquí había un Pokémon eléctrico. O sea. Aquí estoy buscando. Vaya. Supongo que si le llaman pardo de chispa será por algo. Sin un Pokémon eléctrico nunca ver sería a Syra. Ese me ha sido fuerte. Syra es la líder del primer gimnasio. Si os habéis visto la primera vez que subí esto. Pues sabréis lo que es. Y me sale el Shinx a la primera. Que es lo que había venido a hacer. Había venido a capturar un Shinx. Espero tener suerte. Porque si le ataco le mato. Así que voy a ir por todas con las Pokéballs que tengo. Se escapa. Hazme Growl. Bájame el ataque y así. A lo mejor me pienso si hacerte un placaje. Es que contra el Pokémon de Syra. Tipo agua. Gimnasio tipo agua. Nos vale estar preparados. Si no lo consigo capturar en esta. Pues si ya fuera de cámara lo haré. Fuera de cámara. Pero que vaya. Que un Shinx. También hay Pikachus. Por si os preguntáis. Y más cosas. Lo de Pikachu lo he dicho. De todas formas. Hay un NPC por ahí que te lo dice. Estoy buscando Pikachus. Me han dicho que aquí había. Vale. Ya tenemos aquí a Shinx. Creo que es esta. Que dice. No pararé hasta pasar a un Pikachu. Aunque me tendría que pasar el día en todo buscándolo. Sé que se esconden en alguna parte. Solo cuestión de tiempo. Pues ciertamente. Tiene un ratio de aparición muy bajo. Pero sí. Están ahí. Tenemos una Netball. Que es una Maya Ball. Es que nos dice. Mira por aquí. Porque me dijeron que podía pescar Mario el salvaje. Ciertamente aquí. Con la caña podemos pescar Marils. Aunque tengan pocas probabilidades de aparecer. Con la caña vieja que tenemos. Podemos capturarlos. Vamos a darle un golpe cabeza. A este Goldin. Marils. Marils. Y, casi. Estupendo. Voy a hacer una cosa, voy a colocar primero a Shins, porque necesita adquirir experiencia. Y voy a ver si puedo aprender golpecabeza del tío este de aquí. A ver, vamos a bajar un rato. A ver, era por aquí, ¿no? Aquí. Sí. Vale, puedo aprender. Shins, puedo aprender. Vale, ya está. Y vamos a darle una vallaranja. No. Vamos a guardárnoslas, por si son necesarias más adelante. Ahora sí, voy a enfrentarme al compañero. No, sin antes enfrentarnos a un Pokémon salvaje. Nivel 4. Quisiera escapar, me va a dejar. Vale. Gracias, Sursky. Digo, siempre. No te había visto. Mira, sí que es cierto que te mudaste. Ya veo. He venido por aquí a hacer fotos, pero no hay nada interesante. Te hace un combate para amadar el aburrimiento. Vamos allá. Otro entrenador promesa. Saca a Wineout. Nivel 7. Hacele un buen headbutt. Me hace Encore. ¿Cómo se llama Encore en español? Uy, cambia. Saca a Macho. Vale. Vale, me voy a bajar la defensa. Espero que no me haga... Atar la baja. Eso va a doler. Me ha dejado a 1. Es que si le venzo... Si le venzo... Gano mucha experiencia. Y eso fue un crítico. Ah, superpoción. Ya nada. Ya nada. Debe sacar a Eevee. Aunque sea débil... Eh... Hace mucho daño Eevee. Ahora mismo. Headbutt. Ahí está. Un crítico, además. Vale. Vale. Sin subir de nivel. Eevee también. Saca a Eevee. Al 8 lo tiene este. Retrocedió. Fantástico. Tampoco. Ya está. Uno menos. Ya solo queda Wine Eye. Winout, ¿no? Para Wine Out... Voy a volver a sacar a Shins. Porque no me acuerdo si tiene algo peligroso. ¿Placaje puede que tenga? No, no creo. Headbutt. Uh... Esto me baja mucho el ataque. Voy a seguir. Uh... Más Charm. Me encanto. Me baja mucho el ataque. Tío. Pero retrocedió. No sé cuántos me deben declarar. ¿Cuántos? No me deja verlo. Porque me ha hecho... Encore otra vez. Venga, ya queda poco. Sí que cunde. Cuatro me quedan. Venga, que tú puedes. Uno más. Él me anima para que lo mates. Es como... Venga, venga. Dale más, dale más. Perfecto. Debilitado. 122 de experiencia. Subo a nivel 7. Y casi subo a nivel 8. Y subo a nivel 8. ¿Ves? Así sí. Eres súper derecho, me dice. Vale. Pues lo que tú quieras. Y vamos a entrar aquí. A ver qué pasa. Es una cueva. Gruta angosta. Planta baja. Gruta angosta. Eh... Eso para fuerza. No tenemos fuerza. Así que nada. Uh, Pokémon salvajes. Geodud. ¿Por qué será que no me sorprende? Geodud en las cuevas. Digamos que es algo que todos asumimos. TM57 Rayo Carga. Eso... No será útil. No será útil. Porque... Eso lo podemos enseñar a... A Shins, creo. Sí. Y aprendió Rayo Carga. Fantástico. Hay muchos Pokémon interesantes en todas las rutas. Pero tenéis que buscarlos. Sí. Cuando digo interesantes, quiero decir... Interesantes, de verdad. O sea... Que merece la pena estar ahí rebuscando. Y yo no os voy a decir nada. O sea... Yo solo os diré que hasta es posible que podáis encontrar Pokémon iniciales de las cinco generaciones por ahí. De manera... Salvaje. ¿Eh? Eso sí. Que no den ratios altos, precisamente. O sea... Van a costar de aparecer. Vale. Una cosa más que hacer en esta zona. En el Lago Sursky. Pero estoy... Pues bajo de EPS. De... De PP también. Y quiero volver a... A curarme, ¿no? Entonces... Pues voy a hacer eso. Voy a volver a curarme. Y ya voy a dejarlo... Para... Para el siguiente episodio. Y bueno, estos entrenadores que hay por aquí me enfrentaré yo con ellos. Porque... Tampoco tienen nada al otro mundo, pues. Y bueno, si no queréis... Si queréis que lo haga en cámara. Enfrentarme a esos entrenadores... Random, pues... Lo hago. Pero que vaya. Tampoco os perdéis nada especial. La zona ya está vista. Vale. Me curo. Y lo voy a dejar por aquí. Voy a guardar. Vale. Sí, sí. Sé que... Lo sé, lo sé. Sí. Sí. Estoy seguro. Sí. Vale. Ya tenemos la partida oficialmente guardada. Espero que os haya gustado. Dadle un like y suscribiros si es así. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.